Bien, vamos a saludar al señor Daniel Garza, el exdirector ejecutivo de la Iniciativa Libre. Nos atiende en este momento, vía telefónica. Señor Garza, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Igualmente, gracias. Dio a conocer el Departamento del Trabajo de Estados Unidos en el día de hoy, las cifras oficiales del mes anterior. Siempre el primer viernes del mes se da a conocer cómo funcionó el empleo, si hubo aumento o no de la creación de empleo en el mes que acaba de terminar, en este caso, en el mes de mayo. Se habla de 175.000 puestos de trabajo que se crearon. Depende, me imagino, de cómo se mide esto. Si se compara con meses en que se crearon muy pocos empleos, pues esto sería una cifra buena, pero también comparado con lo que normalmente se debería estar creando en una economía activa, pudiera parecer una cifra débil. ¿Cómo lo ve usted? Pues es un momento débil. Parece que los economistas nos dicen que para suplir con la cantidad de crecimiento en habitantes en los Estados Unidos se requiere 240.000 nuevos espacios de trabajo cada mes, pero en esta ocasión estamos llegando a esas cifras. No hemos llegado ya por buen tiempo. En el desempleo, el índice de la política está del 7.100% y para los Estados Unidos el 9%. Entonces no se ve bien, no ha habido crecimiento. Y según sería terminada la recesión, pero esta cifra no nos indica eso. ¿Y a qué usted cree que se debe, después de un gasto de casi un trillón de dólares por parte del gobierno federal, ¿a qué se debe que estemos todavía con un desempleo que es casi un 50% por arriba de lo que normalmente debería estar en una economía normal? Muchos nos dicen que es la incertidumbre provocada por un crecimiento, una imposición del gobierno sobre el sector privado. Estamos viendo, por ejemplo, un aumento en la imprenta de dinero por la Reserva Federal, que está causando la inflación de precios y la devaluación en dólares, aumentos en el gasto público, el gasto gubernamental que resulta en deudas enormes. Y nuestro gobierno sigue pagando por el aumento en los programas de asistencia con dinero prestado del extranjero. Al punto en donde yo creo que algún día, muy pronto, no vamos a poder pagar el costo de interés que nos están cobrando. Pero esto está causando incertidumbre. Porque el enfoque ha sido en crecer el gobierno, como si el gobierno genera riqueza. Y no es así, el enfoque debería ser en crecer el sector privado. No lo ha hecho bien esta administración. Hoy, señor Gansa, el presidente dio un pequeño discurso. Y luego creo que aceptó una sola pregunta, que no fue sobre el tema. Le hicieron una pregunta sobre el espionaje telefónico. Pero habló sobre la reforma de salud y cómo él considera que la reforma de salud ha abaratado los costos de la atención médica o de los seguros médicos. Sin embargo, hasta hace 8 o 10 días, estábamos reportando acá noticias que habían surgido en varios estados, donde se anticipaba que entre la fecha actual y el final del año que viene, en el 2014, cuando ya quede completamente implementada la reforma de salud, que ha tenido una implementación escalonada. Los costos de los seguros de salud, para los que ya tienen seguro, y para los que no tenemos y lo vamos a tener en algún momento, bien por decisión propia o obligados por el gobierno, en su pena de una multa, esos costos van a aumentar entre un 40 y un 60%. No sé ustedes, en la iniciativa libre, si han podido estudiar esto, si tienen algún documento de análisis que nos dé alguna luz sobre qué va a pasar con el seguro. Porque en el mercado, la realidad es que están mucho más caros hoy los seguros que hacen los tres años atrás. No, así es. Actualmente, nuestro director de medidas, o sea, Public Policy Director, como quien dice, está investigando exactamente lo que hace el impacto pésimo de Obamacare, y muy pronto nos va a reportar el impacto específico a la comunidad hispana, porque todos los reportes nos están diciendo lo que usted ha dicho, el 40-60% en aumento en el costo. Entonces, en un punto, estamos por revelar lo que son estos resultados. Y es importantísimo, porque una vez más va a lo mismo, el principio universal es que cuando se impone el gobierno castiga al trabajador y que está generando riqueza, entonces la carga se ha convertido en un peso demasiado para sobrellevar, para ser toactivado. Y si el emprendedor no puede lograr una ganancia, entonces no puede crecer, no puede comprar nuevo equipo, no puede emplear y cierre sus puestas, porque la regulación es demasiado, y yo creo que ahora tener que asegurar, no comprarse de asegurarse para sus empleados también, que se impone una vez más sobre la margen mínima de ganancia que tiene cada negocio, y es importantísimo este caso. Señor Garza, le agradezco mucho el tiempo, y hasta la próxima entonces, feliz fin de semana. Gracias a usted. Cómo no.